Es uno de los gigantes de la transformación del país. Don Miguel fue parte de esa generación que le tocó tomar el batón de aquellos que transformaron a Puerto Rico de ser el país más pobre del hemisferio a uno de los más prósperos. Uno de esos que estaba siempre dispuesto a buscar cómo saciar los sueños que ardían en el corazón de la gente, aún costando en tantas ocasiones ahogar sus sueños personales. Uno de esos gigantes para quienes los sueños personales quedaban siempre en segundo lugar a la hora de adelantar las esperanzas del país. Su éxito es inversamente proporcional al de quienes más modernamente procuran utilizar las estructuras políticas para adelantar las causas personales aún a costa de las causas de la gente.